Buenas a todos, soy Artic y estamos aquí en un nuevo vídeo en el que vamos a visitar esta mansión moderna con piscina, con, bueno, una cancha de tenis en una isla privada. Como veis, está por aquí, esto es una isla que ha construido el propio creador a través de World Painter. Y, bueno, quiero deciros que he estado viendo algunas fotos, pero no he querido entrar a la propia mansión. Quiero descubrirlo todo con vosotros para que sea realmente, pues, una visita desde cero en la que yo no haya visto mucho más que el exterior y alguna fotito del interior para saber que era suficientemente buena como para enseñarosla. Pero ya estáis viendo que solamente con saber cómo está de detallado la parte del jardín es que ya podemos saber que esto va a ser impresionante para absolutamente todo. Así que no me enrollo más, vamos para allá porque es que tenemos muchísimas cosas por ver. Eso sí, quiero avisaros, si no lo sabéis ya, estoy haciendo directos en mi página de Facebook, tenéis el enlace abajo en la descripción, ya que hago directos todos los días aprendiendo a jugar survival. Y la verdad es que ahora ya, poco a poco, he ido aprendiendo bastante y creo que hemos hecho algunas cosas muy pros. Pronto iniciaremos uno nuevo, así que estad atentos si queréis seguirlo, pues, desde el inicio. Pero bueno, vamos a hacer un poco de día para que esto, pues, no tenga tanto problema con la iluminación. Yo creo que incluso vamos a ponerlo en 2500, que es mi punto del tiempo favorito para todo esto. Así que ahí lo tenemos, bien brillante, bien visible todo y con unas vistas fantásticas, la verdad. Como veis, toda la parte del exterior realmente tiene detalles que ya habíamos visto en anteriores construcciones, como serían este intercalamiento de lo que sería el césped con toda la lana verde, que queda bastante bien, parece que haya pasado ahí con el cortacésped, ¿no?, y todo el tema. Y luego por aquí veis que utiliza la tierra normal, la cuarse de irte esta, que no se le pone el césped por encima para que no se expanda. Y luego utiliza en los bordes las trapdoors de madera para seguir manteniendo, pues, esa especie de separación entre la parte del césped y la parte de la tierra donde están todas las plantas y los árboles. De la misma manera, aquí en la parte de fuera tenemos una zona de barbacoas y un poco, pues, para estar comiendo con los amigos en la parte exterior cuando hace buen día, ya sabéis, esas tardes de verano. Así que estáis viendo una barbacoa, sinceramente, bastante moderna. Yo nunca había visto una barbacoa construida así, pero me ha gustado un montón. Me parece súper interesante. Además, como veis, está construida a base de nieve y de esa manera lo que se consigue es este pequeño reborde aquí, como para que parezca que está un poco por encima, ¿sabes? Es como un poco superpuesto, sobre todo justo para que solo se vea el bordecito del horno y, no sé, dé la sensación como que la presal plate esta sea un poco más compleja de lo habitual. Pero, no sé, a mí me ha gustado un montón. Además, con esta especie de campana de humos que realmente, pues, solo serviría para que no se quede negra toda la parte de aquí de la casa de la fachada. Porque, obviamente, esas cosas pasan y es mejor evitarlas, pero bueno. Y una pedazo de mesa por si tienes aquí, pues, yo que sé, ocho amigos que se quieran venir. Bueno, ocho no, siete, porque uno serás tú, imagino, pero ya me entendéis. Ahora sí que sí, visto todo esto, porque realmente es que tampoco quiero enseñar mucho más del exterior, porque creo que va a tener tanto interior que no nos va a dar tiempo. Si no, de todas formas, ya sabéis que tenéis el enlace abajo en la descripción para descargarla si queréis verla vosotros en vuestro propio mundo. Y es que por aquí, bueno, a ver, tenemos un helicóptero, tenemos un barco, de acuerdo, pero eso ya, si nos sobra tiempo, luego lo vemos. Si no, como digo, os lo podéis descargar y verlo vosotros, pero realmente no tiene más allá de la propia construcción del helicóptero y del barco. En el interior no hay mucho espacio, así que tampoco tiene más. Vamos a entrar. Vamos aquí, la puerta principal, como veis, justo al lado de esta pequeña zona que tenemos. Y vamos a acceder. Lo primero que nos podemos encontrar por aquí es una zona bastante oscura, que también es la entrada. Entonces, simplemente, si vais por aquí, va a estar un poco regulero, más que nada porque esta parte no está muy bien decorada por la parte del exterior. Y, como digo, pues no hay luces ni hay nada que ilumine, pero son dos formas de entrar. Vamos a subir las escaleras para ya acceder a la sala principal, como veis aquí, el salón, donde tenemos un par de butacas. Como veis, hay realmente este estilo de decoración así tan, tan moderno que a mí, sinceramente, o sea, no me gusta construirlo yo. Me gusta verlo, pero no... a mí no me gusta hacer las cosas así. O sea, me da la sensación que no parecen butacas realmente. A ver, que se entiende lo que son. Pero como que podrían parecerse más y no lo están haciendo. Entonces, por algún motivo, a mí esto no me convence del todo. Pero bueno, el resto de decoración, como veis, estas estanterías hechas así con las alfombras, creo que quedan muy bien y súper modernas. Al tener tanto espacio en la casa, al ser una mansión, pues realmente está súper, súper bien. Y aquí tenemos incluso el televisor, la parte del televisor, que como veis, sí que es cierto que está pensada esta casa para utilizarse con un texture pack, que yo no he descargado, porque ya sabéis que siempre o utilizo el paper cutout o utilizo el normal, pero bueno, tampoco está mal. Y utilizan, pues, las calaveras de esqueleto para utilizar como altavoces. También, pues, tenemos toda esta especie de pequeña mesita. Bueno, pequeña. Realmente no es pequeña, pero suele ser pequeña en las calas normales. Donde poner las consolas y con algunos cajones y tal para guardar cables. Tenemos el sofá, por supuesto. Y luego por aquí atrás también tenemos otro sofá con, no sé exactamente qué sería esto, como una estantería. Supongo que más para leer esta parte. Aunque me habría gustado algunas bookshelves por aquí atrás. Creo que ya habría quedado bastante, bastante bien. Sí, seguimos por aquí. A ver qué habitación tenemos. Uh, parece que es el comedor. Sí, efectivamente, aquí tenemos la cocina y aquí tenemos el comedor. Una mesa bastante moderna, la verdad. Me gusta bastante. Parece como una división, ¿verdad? Para los niños y para los adultos, para que puedan estar separados y no tener problemas con la comida. Tenemos una mesa de billar. Ya sabéis que las mesas de billar son bastante interesantes, aunque se podría haber hecho un pelín mejor con algunos cauldron. Pero, sinceramente, está muy bien hecho el interior. Y aquí donde tenemos toda esta zona de terraza, tenemos una piscina medio interior. Ya sabéis que esto, pues, obviamente está cubierto. Así que es piscina cubierta, pero tiene todo el balcón. Así que está medio en el exterior, ¿no? Y por aquí tenemos la cocina. Como veis también, pues, con esta parte de aquí de los hornos para poder cocinar perfectamente. Tenemos la isla con los grifos. Así que muy, muy bien. Bastante guay. La nevera igual también me habría gustado hecha de otra forma. Pero es lo que os decía. Es este tipo de construcción moderna que a mucha gente le gusta. A mí, sinceramente, no me parece mal, pero preferiría de otras maneras. Mira, esto es una mesita con unos taburetes para estar aquí comiendo con las vistas. A la cancha de tenis ahí. Todo bien, ¿eh? No sé si se llama cancha de tenis. ¿Igual es un campo de tenis? No lo sé. Bueno, vamos a continuar por aquí. Por esta parte de atrás que tenemos bastante extra. Y es que, como veis, parece que iniciamos las habitaciones con una cama gigante. Las camas así sí que es cierto que me gustan bastante. Lo que pasa es que no me gusta el hecho de que no sean funcionarios. Que no te puedas tumbar en ellas y dormir en el propio juego en survival. Pero, bueno, ya entendéis que esto es una casa, pues, hecha, obviamente, para creativo. Y simplemente, pues, para tener una decoración bonita. Tenemos aquí el televisor un poco alargado. Pero, bueno, se entiende la función. Una parte de despacho con el ordenador. Tenemos aquí una ducha bastante bien. Y una especie de, como, tumbonas para poder estar aquí al sol de la terraza. Si es que nunca llega el sol a esa zona, que no lo sé. Pero, bueno, ya nos entendemos, ¿no? Vamos a continuar por el pasillo a ver qué nos encontramos por esta zona. Además de un montón de arte que tenemos colgado por las paredes. Que, la verdad, es que queda bastante bien. Está hecho bastante guay esto de que estén como hundidos. Me gusta, me gusta mucho. Por aquí, como veis, tenemos, pues, lo que sería el baño principal. Por lo que parece, ¿no? Justo al lado de la habitación doble. Y tenemos, pues, el retrete por aquí. Tenemos aquí para lavarse las manos. Tenemos una ducha bastante enorme. Yo creo que es la ducha más grande que he visto nunca construida en Minecraft, sinceramente. Y continuamos el pasillo. Donde encontramos aquí una pequeña mesita así como de reuniones, al parecer. Y luego otra habitación. Esta ya con la cama más pequeñita. Como veis, imagino que simboliza una cama individual. Aunque me parece, pues, bastante enorme. Pero, bueno, cosas de la vida. Con también acceso a la terracita. Bueno, terracita, terrazota. Porque, la verdad, bastante grande. Y luego, por último, tenemos por aquí una zona, al parecer, de trabajo. Donde tenemos, pues, la oficina principal. Con una mesa de reuniones bastante grande. La máquina del café. Imagino que sería esto. Una butaca para la mesa principal. Donde estaría trabajando aquí el gran ejecutivo. Y luego, pues, un pequeño sofá para sentarse aquí a las reuniones. O lo que sea, con un cuadro bastante bonito. Y la estantería con vistas a todo el césped cortado. Ahí, todo bonito. Y a los barcos y el helicóptero. O sea, que se note, que se note el dinero. Que este señor de la casa está forrado de la hostia. Vale, seguimos por aquí. A ver qué nos encontramos. ¿Deberíamos de tener alguna salida más? Sí, efectivamente. Aquí tenemos otro baño. Este ya un poco más pequeñito. ¡Ostras! Me gusta bastante este detalle, eh. Esto de hacer la ducha con una trapdoor de metal y la valla. Me lo voy a apuntar esto porque me gusta mucho como queda. Incluso si lo hiciéramos con dos, creo que quedaría mejor. Y tenemos, pues, también las paredes. Lo que no me gusta es que dejen este espacio por debajo al hacerlo con slabs. O sea, realmente, a ver. Podrías cubrirlo, que tampoco pasa nada. No nos vamos a morir. Pero bueno, así es como lo han decidido construir. Y tenemos también aquí el lado de manos para estar aquí. Y con los dos espejos. Aunque los espejos no sé por qué son negros, pero bueno. Así que ahí lo tendríamos. No sé si nos dejamos alguna cosilla. Tenemos por aquí algo más. No, parece que esta zona ya no tira ninguna otra cosa. No tenemos segundo piso. Estas son las únicas escaleras para subir. Y realmente toda esta parte ya la hemos visitado. Es la parte donde está el ejecutivo. Así que creo que hemos visitado toda la parte del interior de la casa. La verdad es que está muy bien aprovechada. Tiene un montón de espacio para todo. Como veis, sobre todo la parte del comedor con la cocina y la piscina interior. Está súper, súper bien. Teniendo en cuenta que ya tienes dos cocinas en la parte... O sea, dos cocinas. Dos piscinas en la parte de aquí. Pues tener encima una interior es bastante tocho. Y luego veo que por aquí tenemos esto. Que no lo he visitado. No sabía lo que era. Pero parece ser que es como una especie de gimnasio, ¿verdad? Sí. Es un gimnasio exterior. Bastante guay. No me había fijado en esto. Aunque creo que está en las fotos del post para descargarlo. Bastante guay. Me parece interesante. Además, me gusta mucho este diseño de tejado así, tan moderno. Me encanta. De verdad que me parece muy, muy guay. Y se podría incluso hacer una casa, ¿eh? Con este estilo de tejado. Simplemente colocas cristales en el alrededor. Y creo que quedaría especialmente bien. Pero bueno, en general, eso es todo lo que sería el interior. En el exterior ya hemos visto toda la parte de aquí delantera. Así que simplemente podríamos echar un pequeño vistacillo a lo que sería el helicóptero. Que como veis, pues ya os decía. Esto es un diseño pues que realmente lo construyes una vez. Y ya puedes repetirlo todas las veces. No tiene puerta de entrada, pero está el interior hecho. Eso me gusta. Tenemos aquí la parte para los pilotos. Bastante guay. Tenemos mucho almacenaje. Y las sillas pues del helicóptero privado. Esto me ha gustado. Me ha gustado como está hecho este helicóptero. De los mejores que he visto. Además de que está aprovechando las carpets para poder hacer las hélices. Aunque también te digo que esto lo ha hecho con el World Edit. Porque aquí no hay hilo por debajo que lo sujete. Entonces si rompes una se va a romper absolutamente todo. De hecho lo vamos a probar. Uh. Ah, pues no. Pues solo se rompe la de al lado. Vale, vale, vale. Bueno. La vida. Yo hubiese preferido poner los hilos para que al menos se vea que es posible construirlo. Pero bueno. Y la hélice de atrás pues hecha con una valla también está bien. Y luego por último tenemos aquí los dos barcos. Tenemos el descapotable por así llamarlo. En el que tenemos pues los dos sitios de piloto. Y luego por aquí abajo tenemos un pequeño espacio. En el que parece ser que tendremos nada. Aquí un cuarto para guardar cosas imagino. Y aquí otro en el que podría haber puesto al menos una cama o algo ¿no? Habría estado bien decorar el interior de este barco creo yo. Y luego tenemos este otro que es como el más grande. El más importante ¿no? El más caro. Ahí donde están los dineros. Y como veis pues tenemos una pequeña zona de descanso. La zona del capitán. Y luego por aquí abajo está todo inundado. Porque efectivamente vamos directamente a la parte del barco que está abierta. Por algún motivo no lo ha terminado. No sé qué es lo que ha ocurrido aquí. Pero de verdad que me extraña un montón. O sea me habría gustado mucho que ya que se curra una casa como esta tan bestia. ¿Qué te costaba hacer el interior también de los barcos? Pues creo que habría sido un detalle a tener en cuenta. Y que se habría agradecido. Porque la verdad o sea te trabajas esta pedazo de casa y no haces el interior de un par de barcos. Que total es meter cuatro camas y dos librerías. No tiene mucho más. Así que me habría gustado que lo hubiese construido. Pero bueno hemos visto ya toda la casa. Recordad que si queréis estar atentos a los detalles o queréis visitarla vosotros. Tenéis el enlace abajo en la descripción. Tampoco olvidéis seguirme en Facebook, en Instagram, en Twitter. Ya sabéis todos los enlaces también abajo. Y nada más este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado volver aquí un poco a las visitas de mapas externos de otra gente. Que creo que siempre es interesante para mantener la improvisación activa. Y siempre pues una buena creatividad. Así que ya sabéis esto ha sido todo. Como digo siempre esto ha sido Arctic. Y nos volveremos a ver antes de lo que crees.